En una ceremonia donde abundaron las lágrimas de felicidad, 27 migrantes mexicanos del estado de Morelos que radican en Nueva York se reunieron con sus padres. Muchos casos tuvieron que esperar más de dos décadas. El programa llamado Corazón de Plata, organizado por el club migrante Pulso Nueva York, siendo el segundo que se realiza para morelenses que radican en Nueva York. Facilitó la obtención de visas de turista para que los padres pudiesen encontrarse con sus hijos y sus familias durante un periodo de tres semanas. La visa por 10 años, la visa de turista, y eso permitió que estos adultos mayores pudieran tener la oportunidad de reencontrarse con sus hijos. El gobierno de Morelos, que además había organizado reencuentros con familias en el estado de Nueva Jersey, planea organizar dos reuniones más durante el 2017. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. ¡Gracias!